Parece que ya nos conocemos. ¿Qué habrá ahí debajo? No es una prueba, sino una ruina. Una luz roja, una interfaz holográfica. Estos dispositivos usan células de energía. Tendré que buscar células para que funcionen. Ah, una menos. Pero necesito más. Ya van dos. Una especie de código. Puede que haya una pista cerca. Habrá que alinearlas para que se pongan en verde. Si giro una, esta gírala contigo. Necesito que todas estén en... Ya está. Ya debería poder entrar. El código parece usar las horas del día. Esas pinzas mantienen fija la armadura. Solo falta... Solo tengo que instalar las células. Con eso se tira. Solo quedan dos. Ya falta una. Y ahí va la última. Ya están activadas. Ahora debo colocar los diales en posición. Debe haber un código. Ya está. Veamos la armadura que hay dentro. De acuerdo. Veamos qué podemos hacer con este material. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!